Desde el 2 de enero la Municipalidad de Pérez Celedón comenzó con horario de recolección nuevo en algunos sectores y en otros se mantiene. Jake Mora, coordinadora de la Oficina de Ambiente, dijo que se hizo un reacomodo y que se incluyeron algunas comunidades, también en algunos sectores donde se recogía de noche a horas de día. Fue un reacomodo de unas rutas, había barrios que se recolectaban en la noche y ahora se están pasando a recolectar en el día y con todos los productos, la parte orgánica, reciclable y basura, desechos no aprovechables. Prácticamente lo que tenemos nuevo, así nuevo, nuevo, pues fue el sector 4. Uno de los sectores que tuvo variación fue el 4. ¿Qué localidades comprende? Decimos que si podemos decir que es la recta del cruce de Loyón hasta Boston, Cabletica, Calle del Almendro, Boston hasta el Yucatán, San Vicente, Barrio Valverde, Avenida González, Calle Las Latas, La Unión allá en la parte de Tierra Prometida, Fabrica del Hielo, Gazotica, Artesanías Lupe, Barrio San Luis, Durán Picado y Barrio Santa Cecilia. Estos van a tener un horario que es viernes orgánico, sábado basura, reciclable los lunes y orgánico los martes, pero en horario diurno. Además, en el tramo de San Isidro del General y Palmares hubo un cambio. Bueno, es que la parte de los cambios y el volanteo que se hizo desde la última semana de diciembre, las dos últimas semanas de diciembre, prácticamente todo este mes de diciembre, se le volanteó a la gente el panfletito donde dice su horario. ¿Qué es importante? La recta de Palmares, que va a tener la recolección prácticamente todos los días en estos mismos productos y recolección en la noche en la recta de Palmares, toda la recta de acá, desde el centro hasta Palmares, va a ser nocturna y los otros productos van a ser en el día. Para ello, antes de finalizar el año, se entregaron volantes para informar a la población de los mismos. Sí, es un poco de reacomodo, se repartió casa a casa el panfletito, pedirle así a la gente que ojalá que no lo pongamos por ahí, sino que lo tomamos muy en cuenta para ponerlo en práctica. La municipalidad recoge al año unas 1.200 toneladas de reciclaje y 35 toneladas de basura diarias.